Hemos podido conocer los nuevos plegables de Samsung, el Galaxy Z Fold 4 y el Galaxy Z Flip 4. Y en este video te resumimos sus novedades. Acompáñanos. Lo primero es aclarar que estamos ante una evolución, no una revolución. Tenemos el concepto de plegable que Samsung va trabajando desde hace varias generaciones, pero mejorado. Han pulido el diseño y mejorado los materiales de construcción. Han aumentado un poco la autonomía y la potencia. Y también han mejorado la calidad de las lentes de la cámara. Pero sobre todo, desde Samsung nos proponen algunos nuevos usos de los plegables para aprovechar precisamente su formato. Con este lanzamiento de la cuarta generación de plegables, queda claro que Samsung se afianza como líder del segmento. Es la única marca que tiene no uno, sino dos modelos plegables en el mercado. Además, son móviles que se venden y que evolucionan, aunque a veces tímidamente, de generación en generación. En ambos casos, tenemos mejoras en cuanto a los materiales de construcción. Son cada vez más ligeros, más delgados, pero también más resistentes. En manos se sienten muy bien. Y además cuentan con certificación IPX8, es decir, que son a prueba de agua. En el caso del flip, tenemos la elegancia como seña de identidad. Es un móvil para admirar y para ser admirado. Que vamos, que llaman la atención, quieras o no, se lo sacas para hacerte un selfie. Puedes incluso personalizar los colores del móvil cuando lo compras. Tienen una nueva edición, la Vesport Edition, que lo que te permite es hacer cualquier cantidad de combinaciones de la tapa. Para que tengas un color arriba, un color abajo, el mismo color, vamos, lo que tú quieras. Te recomiendo que vayas a la web de Samsung porque allí puedes hacer la personalización directamente. En el caso del Galaxy Z Flip, ha mejorado la pantalla exterior de notificaciones. También es más amplia y sobre todo que tiene más opciones de personalización. Incluso puedes poner un video gracioso tuyo de tu mascota como fondo de pantalla. Sirve igualmente para hacer los selfies y para gestionar las notificaciones. También podemos configurar en ella accesos rápidos para el control multimedia, el calendario o incluso el pago móvil. Las opciones en cuanto a fuentes y colores son muchas. Es prácticamente imposible que no consigas una que te guste. En el caso del Fold, el concepto en sí mismo está pensado para la productividad. Por tanto, tenemos mejoras en esta materia. Podemos abrir varias aplicaciones a la vez con el modo pantalla dividida, pero claro, esto era algo que teníamos en la generación anterior. La novedad es que ahora se pueden quedar los accesos rápidos en un menú inferior parecido al que tenemos cuando trabajamos en el ordenador. Así es más fácil abrir lo que necesitemos cuando lo necesitemos. Con una visagra más fina, un diseño más ligero e incluso viseres más finos, la pantalla delantera de este Galaxy Z Fold 4 es mucho más fácil de utilizar. Lo que vemos cuando está desplegado es un móvil que parece quizás un poquito más grueso que lo normal, pero que nos facilita su uso con una sola mano. En la pantalla plegable de ambos modelos se sigue notando el pliegue, pero el ojo humano es sabio y te prometo, por mi experiencia con las generaciones anteriores, que llega un punto en que no verás ese pliegue porque se te hará como invisible. Consumirás entonces contenido multimedia sin problema pese al pliegue. Créeme. En cuanto a las cámaras también encontramos mejoras, tanto de especificaciones de las lentes, como puedes ver en el link que te voy a dejar en la caja de texto para que vayas directamente a la tabla de especificaciones, como de funciones. Y es que he mejorado también lo que tiene que ver con la grabación de vídeo en cuanto a resolución y a estabilización, pero sobre todo en cuanto a usos para aprovechar el formato plegado. En ambos modelos, como verás en la tabla de especificaciones, han mejorado cosas, ahora son más potentes, más rápidos y consumen menos de energía. Está bien que además no solo han ampliado la capacidad de la batería, sino también la velocidad de la carga de la misma. Pero yo me quiero quedar con el punto en el que me gusta insistir, y es ¿por qué deberíamos llevar un móvil plegable más allá del postureo, claro? Pues hay varias razones y de eso precisamente es lo que te quiero hablar ahora. Lo primero es que hay opciones para usar el modo plegable o el modo flex, para hacerte fotos, vídeos y videollamadas sin necesidad de usar un trípode. En el caso del flip, por ejemplo, esto es muy cómodo, también le abre la puerta a modos creativos para hacer contenidos cada vez más originales. Podemos, por ejemplo, grabar vídeos sin usar las manos, o hacernos selfies desde varios ángulos doblando parcialmente el móvil para activar la flex cam, que es este modo que te digo, que exprime el potencial del formato. ¿Qué es lo que se llama? Es importante decirte además que Samsung ha llegado a un acuerdo con Meta, y entonces este modo flex cam se ha optimizado para las redes sociales más populares, como Instagram y Facebook, y también por supuesto para WhatsApp. Además, podremos hacernos selfies con el modo retrato y la previsualización de las dimensiones reales de la misma cuando usamos el quick shot, que es cuando usamos la pantalla frontal para hacernos esa foto. En definitiva, que este Galaxy Z Flip 4 es un móvil elegante, pero mucho más que un móvil bonito, porque por potencia nos vale para casi todo, y para el formato veamos que es bastante cómodo de llevar, y tiene usos originales. Entonces, si bien es cierto que no es una revolución respecto a la generación anterior, sí que vemos que evoluciona. Yo ahora te voy a hablar un poquito más de esos usos que hacen especial al Galaxy Z Fold 4, sobre todo cuando lo pensamos en él para la productividad, para trabajar con él, estés donde estés. Y es que claro, si lo usas con la pantalla cerrada, como te decía, es un móvil algo más grueso que otros, pero claro, siempre tenés la posibilidad de abrirlo, y entonces lo que llevas es una mini tablet en el bolsillo. Para jugar es ideal, lo mismo que para ver series, pero también para trabajar, porque la opción que tiene para dividir la pantalla, al hacer por ejemplo una videollamada, o grabarte un vídeo y mirar tienes el guión de frente, es muy útil. Ya sabemos que este Galaxy Fold 4 Z4 no es un móvil para todo el público, ha bajado su precio y ha mejorado sus especificaciones, pero la verdad es que claro, todavía sigue siendo para un público muy reducido. Sin embargo, la innovación está clara, y también está claro que Samsung quiere democratizar el uso de las pantallas plegables, y entonces entra en el juego el Galaxy Z Flip 4, que está pensado para llamar la atención, es clarísimo, pero también es el plegable más barato que podemos comprar, así que puntazo por allí, porque es una forma de acercar o democratizar la tecnología a todos los públicos. Como los precios y la disponibilidad varían según las configuraciones y según el mercado, yo te voy a dejar mejor un link, en vez de estar hablando aquí de precios, te voy a dejar un link con las mejores ofertas para cada modelo. Ahora que sepas una cosa muy importante, porque seguro van a salir promociones de operadores y demás, pero yo te recomiendo que vayas directamente a la tienda online de Samsung, te voy a dejar también el link allí, porque es que yo he visto que ahí tienen un montón de ventajas, por ejemplo, te dan, creo que son 150 euros si entregas el móvil anterior, te regalan fundas, por ejemplo, para el Z Flip 4, si compras el Fold te van a regalar la funda con el Spen y el cargador, pero vamos que tienes un montón de ventajas, tienes un año de seguro gratis, los estudiantes tienen un 15% de descuento adicional, vamos, que yo le echaría directamente a una tienda online de Samsung, te voy a dejar el link porque puedes pillar ofertas y promociones muy interesantes, tanto en este modelo que está en el lanzamiento, como en otras promociones que saca directamente el fabricante. Como siempre, si quieres más información con datos técnicos o precios, te voy a dejar los links correspondientes en la caja, y además, si tienes dudas, preguntas, comentarios o sugerencias, está allí el espacio para los comentarios, y también te dejo los perfiles en redes sociales, donde estaremos encantados de atender a esas dudas. Millones de gracias por acompañarnos, y como nos vemos en el próximo video, yo confío en que te vas a suscribir, así que te dejo por aquí también el link para que te suscribas. Muchas gracias, y hasta la siguiente. ¡Gracias!